Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues miren, el día de hoy vamos por la despensa y andamos aquí. Aquí viene Renatita, dile hola. Y bueno, nos van a acompañar, ¿vale? Espero que estén pasando un día muy bonito. Te mando un besito. Ahorita primero venimos a apagar el internet porque ya en unos días, yo creo que ya casi lo cortan, se vence el mes y pues primero vamos a apagarlo. Ya después nos vamos a la despensa. Sí, pues. Miren amigos, ahí es donde pago el internet, pero ahorita está cerrado. Faltan cinco minutos para que abran. Y aquí me voy a esperar. Ya llevamos aquí la despensa, amigos. Es lo que llevamos hasta el momento. Aquí Renatita me está ayudando con la lista. Enseña la lista. Renata. A ver, compré la carne. Está perfecto. Vamos a comprar la carne, amigos. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado este videíto. Fue algo pequeño, pero lo hice con mucho cariño. Aquí abajito te dejo mi Instagram para que vayas a seguirme, ¿vale? Te mando un abracito a distancia, cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.